Jamás pensamos que este proyecto sería tan rápido. Estoy muy orgullosa de todas las personas que hicieron posible esta bendición, porque para mí es una bendición poder vivir en un lugar donde se destrozó mi corazón. Estamos hoy en la entrega de una nueva vivienda en el proceso de reconstrucción de Viña del Mar, tal como nos encargó el presidente de la República. Estamos cumpliendo con iniciar la construcción de las viviendas antes de seis meses. Seguiremos avanzando en la reconstrucción, no solo de las viviendas de las familias que se dieron afectadas, sino que de los espacios públicos, de las calles, de las veredas, para poder enriquecer esto y abordar más que construir viviendas, abordar barrios, abordar un territorio completo. Bueno, hemos querido, en conjunto con la subsecretaria de la vivienda, poder hacer una acción y un gesto distinto en este proceso de reconstrucción. Hemos querido entregar una biblioteca para niños y niñas de 0 a 10 años que aparezca cuando la vivienda es entregada como un regalo para los niños y niñas que habitan ese hogar. Aquí ocurrió un incendio en diciembre del año 2022 y perdimos todas nuestras casitas. Fuimos a Santiago a conocer la vivienda industrializada, en la cual hoy en día voy a vivir. Estoy emocionada de recibir mi casita. Que hay tanta gente que hizo que todo esto fuera realidad. Yo más que nada, adiós, yo creo primero que todo, adiós, dale la gracia. Y a mi país. Yo más que nada, adiós, yo creo que todo esto fuera realidad.